El América ya concluyó su búsqueda por un 9. El elegido es Roger Martínez, colombiano de 23 años proveniente del Villarreal, así lo confirmaron ambos clubes en redes sociales. El atacante colombiano portará y defenderá la número 9 del conjunto de Coapa para la siguiente temporada y el América ha terminado su tan exhaustiva búsqueda por un delantero centro de área, después de rebuscar en todo el mundo y negociar con hombres como De Jong, Bas Dost, Félix Borja entre otros. El colombiano proveniente del Villarreal, no tuvo el juego esperado y solamente participó en nueve partidos anotando un solo gol. Roger Martínez comenzó su carrera en Racing de Argentina pero tuvo pasos por Santa Marina y Aldo Sibi antes de jugar con Racing. Volvió con el equipo argentino en 2016 y tras una buena temporada emigró al fútbol chino con el Gian Susuninag en donde llamó la atención del submarino amarillo quien logró ficharlo en el mercado de invierno de esta temporada. Con poca participación, Villarreal tenía en mente cederlo a otro equipo español. Para que se adaptara a la liga pero al final la propuesta del América los convenció y decidieron venderlo, así, los afionados del América por fin conocen al jugador que portará el 9 y tienen esperanza de que pueda ser un goleador como lo que habían estado buscando. En esta nota, Club América Roger Martínez Villarreal ¡Suscríbete al canal!